El cantautor chileno Tito Fernández, más conocido como El Temucano, estuvo en nuestro festival en el año 2004, en La Noche Chilena. Y la canción que veremos a continuación de esta presentación es bien particular, porque parte recién en el minuto 4, luego de que el artista hiciera una introducción entre brindis, historias divertidas y payas, para ambientarnos finalmente para interpretar su canción El Asado, que describe cómo se comparte tras un buen asado chileno, o como lo llaman muchos, una barbacoa. No olvides suscribirte a nuestro canal, disfrutar del siguiente video y por supuesto, compartirlo con tus amigos. Yo llevo tantos años en este cuento, que me han pasado las cosas más increíbles. Yo me acuerdo cuando era cabro, me subía al escenario y me daba calor al escenario, y yo decía, puta que pusieron fuertes las luces. Cosas que pasan con la edad, porque ahora subo al escenario, me da calor y digo, puta, me habrá subido la presión. Digo yo. Pero fíjate que yo antes, para no equivocarme en las letras, ponía un atril y un cuaderno, y leía. Y así no corría el riesgo de equivocarme. Pero ahora no puedo porque también me está fallando la vista. Estos letras son para lejos, o sea, son para verlo a ustedes. Aquí en la cartera tengo otros letras que son para cerca, para leer. Y el atril con el cuaderno me quedaría como por aquí. Así que puta, no tengo lente para aquí. ¿Sabéis lo que me ha pasado a mí con el tiempo? Yo a esta edad ya tengo vista genital. O sea, leo así. Pero no soy el único. Más de alguno debe haber aquí que le pasa lo mismo. Oye, voy a hacer un brindis. Espérate, voy a pedir un vaso de esos que me gustan a mí. Espérate un poquito, le voy a hacer un brindis. Corro para acá. Recibo el vaso. Eso y hago mi brindis. Vinito coloradito, color de pelaje mula. Me lo tomo por la boca y lo boto por la... O sea, por ahí, por donde se expele el exceso de líquido que uno ingiere vía oral. ¡Salud! Sé que tienes. Ni se oyó. ¡Salud! ¡Salud! Todavía no. ¡Salud! ¡Salud! Gracias. Muchas gracias. Oye, era re difícil contestarle a ese niño cuando me preguntó, oiga, don Tito, ¿y cómo es Chile? Pero, si ese niño me hubiera preguntado, oiga, don Tito, ¿y cómo es un chileno? Puede haber sido re fácil. Podría haberle dicho, con él habla. O podría haberle contado un cuento, como este. Yo veo un chileno así, ustedes dirán si soy mentiroso o no. Oye, ¿sabéis qué? Se me ocurrió contarle que yo, ¿sabéis lo que estoy haciendo a esta edad? Estoy escribiendo mi autorretrato. Se me ocurrió escribir mi autorretrato, fíjate. Y dije, ¿cómo lo hago? Entonces, decidí compararme con una criatura en la naturaleza, va a ser mi autorretrato. Y me miré al espejo y dije, me voy a comparar con un caballo. Pero hay una parte del caballo que no tenía nada que ver conmigo. Entonces, decidí que un caballo no. Y ahí me decidí y dije, me voy a comparar con un picaflor. Sí, pero un picaflor era de edad mía. Y me está quedando re bonito el cuento. Fíjate que dice, yo soy un picaflor viejo y de tanto que he picado, ando fallo a los reflejos y tengo el pico gastado. Pero la vida que llevo vive poniéndome a prueba, así que hago lo que puedo con el pico que me queda. Me va a quedar bueno, yo creo que me va a quedar, pero súper bueno. Oye, si ese niño me hubiera preguntado, oiga, don Tito, ¿y cómo es un chileno? Y valga este cuento para los invitados extranjeros también que están aquí, para que vean cómo es un chileno. Yo les voy a contar, mira, yo lo hubiera contestado con este cuento. Como pecador goloso, elijo para condenarme el pecado más sabroso. El pecado de la carne. ¡Los juicios! A ver, chiquillos, acompáñenme con las palmas. Se armó la mosca, dijo la mosca, y a las mesas, dijo un pelado. ¡Viva Chile, mía! Cuenta, me gusta González, te cuento ahí. ¡Viva Chile, mía! Pasa adelante, compadre, y siéntase como en su casa. Por allá anda la comadre, picando para la ensalada. Añasos que no lo veía, arrimarse para estos lados. Así que esta bienvenida, he de sentir esguardado. Supe lo de la comadre, bollón. Y me agarró hartazapena, oiga. La vida elige para darle a uno, a donde más le duela. Pero hagamos un salud por este bendito encuentro. ¡Ay, vino para bañar, llego a yo! Y carne para un regimiento. Tengo un saco de carbón. Un maricón para encenderlo. Y le invitaba a un vecino, que es campeón para estos entuertos. ¡Ya, po, sáquese el abrigo! ¡Ah! Y pase para acá, para dentro. ¡Ah! Saludar a las viejas y también a los peregenios. ¡Miren, ve, que en avenido! ¡A saludar a los pobres! Mi compadre más querido, como cuando éramos jóvenes. ¡Vuera que ha pasado el tiempo, señor! Y agua debajo del sauzal. Pero mi casa es su casa. Y eso no ha cambiado en años. Así que vamos para el patio, a ver cómo va el asado. Así me gusta, compadre. Bien comido y bien tomado. ¡Ya, venga! ¡Ah! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! 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 ¡Eso era! ¡Viva Chile, viva! ¡Ah! Ahí tiene por este libro a todos mis invitados. Solo me falta un amigo que se fue para el otro lado. Está el guatón de los camiones, el pelado de las micros. El viejo del almacén, ¿se acuerda, compadre? Y un diputado medio cuico. Amontonando el carbón. Estaba mi cabro más grande. ¿Cómo creció este hueón? Comentaba mi compadre. A la parrilla le hicieron un refriegue con limón y en el mesón de la carne un filet de pura flor. El carbón, amontonado. Pusimos el maricón. Alguien lo envolvió con diario. ¡Sas! Y le dio la combustión. Puta que es lindo un asado, güey. ¿O no? Cuando se está con amigos sin sentirse presionado por modos ni pituquismo. Yo soy un asado en familia, en mi casa, con mi gente. Y ahora que está mi compadre, ¿qué falta vengarle el diente? Después de varios aluces, el brindis por consiguiente. Amigos míos, les presento a mi compadre, acá de cuerpo presente. Y le contesto al compadre, haciendo chocar las copas. Aquí estoy, donde me ven, en plena presencia propia, güey. Van los pedazos de asado, de la parrilla a la mesa. Los perros por ahí debajo, entre medio de las piernas. Tratan de agarrar los suyos y por un hueso pelean. Pero llega la guitarra y la cosa se caldea. Puta que es linda una cueca, güey. O una tonada chilena. Cuando llegan las cantoras haciendo trinar las cuerdas. Yo he recetido temblores, terremotos, lo que sea. Pero soy llorón de amores, ante un aire de mi tierra. Un asado con buen vino, güey. Mi compadre de visita, compartir con mis vecinos. Es la vida, ñor, la vida. Si me curo, es con lo mío. Y en mi casa, con mi vieja. Con mis vecinos, mis hijos, mis amigos y el que quiera. Pero con todo respeto, compadre. El que manda aquí es usted. Así que mande una foto para recordarlo después. Miren este montón de cabros. Ah, son los hombres del futuro. Así que ni un mal ejemplo. Porque si hay algo seguro, es que estos mocosos chicos, después cuando ya son grandes, le sacan a uno en cara, todos los cóndoros de Antigua. Voy a hacer otro salud. Ahora que estoy bien curado. Por mi vecino y su lola, y por nuestro diputado. Pase otro pedazo de carne, y sírvame con mi izquierda. Quiero llorar esta tarde, de puro contento verla. Mañana será otro día, y todo esto habrá pasado. Pero si me queda vida, me verán en otro asado, con un vaso de tinto lleno. Y abrazando a mi compadre, me siento roto chileno. Y bueno, con... ¡Se me va! ¡Puta me calucía! Le voy a presentar a Pacho Méndez, cabeza de cordero, asiento. Miguel Carmona, el ñoño. Cuando se compró la camisa, compró talla L. Elefante. Marco Antonio Fernández, mi hijo mayor. Gracias, hijo mío, por estar en la quinta conmigo. Y voy a saludar a la María Mercedes, que tocó el chelo, y que es mi hija menor. Hija mía, un beso grandote. Tocaste muy bonito. Ya. Me debí el beso, mamá. Sí, está claro, suegro. Gracias. 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 Gracias.